Te invitamos a la tercera Feria Regional de Negocios Verdes, un evento imperdible donde la sostenibilidad y la innovación se unen para ofrecerte lo mejor en productos y servicios ecológicos. Descubre 5 razones para no perdértela. Primera, somos el corazón ambiental de la Feria Bonita de Colombia. Con más de 70 empresarios y emprendedores de la región, esta es una oportunidad de oro para apoyar la economía local de manera responsable. Aquí encontrarás productos y servicios que cuidan nuestro planeta. La Feria se enorgullece de contar con Coop Cerep, una empresa de reciclaje que nos acompaña como aliados en la gestión y disposición de los residuos sólidos. Además, estamos comprometidos con decirle adiós a los plásticos de un solo bus. Todos los elementos de nuestros empresarios serán biodegradables porque cuidamos el presente y el futuro. La tercera razón es que este es un plan perfecto para disfrutar en familia. Con una programación diversa dividida en 7 componentes, hay algo para todos. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche podrás disfrutar de actividades para todas las edades. Y lo mejor, la entrada es totalmente libre. Nos vemos aquí, en el Parque Bolívar de Bucaramanga. Cuarta razón, prepárate para moverte. En nuestro componente deportivo podrás disfrutar de un espectacular show de Ben Bowen, una clase especial que mezcla ejercicio y diversión al ritmo del baile. Así que trae tu mejor pinta deportiva y prepárate para vibrar con esta actividad a las 7 y 30 de la mañana. Y por último, nuestras bioexperiencias gastronómicas. En este componente, Colombia Coles presentará dos clases magistrales de cocina. A las 11 y 40 de la mañana una masterclass de humos de garbanzo y a las 3 y 40 de la tarde aprenderás a hacer un parfait proteico a base de verduras y semillas. Además, habrá una zona gastronómica con una oferta deliciosa que no querrás perderte. No te pierdas esa bonita cita con los negocios verdes. Recuerda, consumir responsablemente es vivir bonito. Te esperamos para vivir esta experiencia de sostenibilidad y disfrutar de todo lo que la tercera Feria Regional de Negocios Verdes tiene para ofrecer. ¡Vive lo bonito, el consumo sostenible!